¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Y volvemos a la ciudad de los restaurantes, al restaurante Ikundos. Y aquí tenemos al StrikeStaurant, que justo acaba de abrir, ya está lleno. Están todos los clientes aquí con sus pedidos. Nuestro chef, que está un poco atareado, lo estamos viendo. Pero ¿qué tal? Volvemos y con muchas ganas. Como ya saben, en el episodio anterior estuvimos mejorando un par de cosas. Y entre esas, ahora los clientes pueden pagar con tarjeta de crédito. O sea, la mitad de los clientes va a pagar con tarjeta, por lo cual no tendremos que recoger el dinero. Lo cual es clave. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, hacer más mejoras, como por ejemplo, la parcela ampliada y la publicidad básica. Que cuando tengamos estas, vamos a desbloquear aún más mejoras. Y si vemos, abajo podemos tener hasta un camión de comida, una ventanilla para pedidos en carro, servicio a domicilio, segundo piso. Y muchas cosas para nuestro restaurante, pero hay que empezar poco a poco. Y antes que nada, no había visto, pero descubrí que abajo a la derecha hay un botón que despliega aún más botones. Y entre esos, podemos hacernos teleport a nuestra casa. No sé a qué se refiera, pero vamos allá. Y al parecer, mira, G-Stray House, esta es mi casa. Ok, yo no sabía que tenía una casa. Yo pensé que dormía en el restaurante. Pero a ver, ¿mi casa puedo entrar? ¿Puedo entrar a mi casa? ¿Cómo? Pronto vas a poder decorar tu casa, poner muebles y todo, según parece. Pero, eh, nada mal, tengo casa y también me puedo hacer teleport al restaurante. Ay, mira, te lo indica con letreros. Esta es mi casa, este es el restaurante. Ok. Nos hacemos TP, llegamos al restaurante. Y a ver, ¿qué se cuentan por aquí? Una mesa para dos, yo se las doy. También, por lo que veo, tenemos misiones. Crea el uniforme de dos trabajadores y me dan 100 de dinero. A ver, por 100 de dinero, yo hago lo que quieras. Aunque, la verdad, no sé cómo se haga eso. Así que vamos a trabajadores, chef en prácticas, personalizar. ¿Y cómo hago esto? Eh, ¿qué tal? Bueno, este me gusta, le doy a guardar. En teoría, ya creé uno. Y mira el chef cómo está vestido. Ahora, vamos y el camarero, no te salvas. Y mira, el camarero va a estar calvo. La ropa, ¿qué ropa le podemos poner? Eh, yo creo que así de traje queda elegante. Ah, espera, y le podemos cambiar el color de la ropa. Ah, amigo, no había visto esto. ¿Color primario? ¿Un azulito? Hombre, piola. Bueno, no, con nuestro restaurante quedaría mejor un cafecito. Pero, ¿solo se puede cambiar ese color? Queda un poco raro, entonces. Va, mira, gris me sirve. Aplicamos esto y me dan 100 de dinero por completar la misión. Increíble. Vamos recogiendo más dinero por aquí. Y a ver, esto de las misiones va a ser clave, entonces. Esa era una misión de área, por lo cual ya no puedo completar más hasta el siguiente día. Pero tenemos más misiones que veremos después, en un futuro. De momento, estamos a nada de completar la parcela ampliada. ¿Pero qué pasa? La parcela ampliada la vamos a usar para colocar más mesas. Pero no podemos colocar más mesas si nuestro chef está a punto de morirse. Es que tiene trabajo de sobra. Así que lo mejor, yo creo que será gastar 500 en contratar otro chef. Lo contratamos, chef en prácticas. El chef principante solo tiene que verte cocinar 5 platos más para que empiece a trabajar. Ok, creo que tengo que cocinar yo para que aprenda. Pero, día 12 completado. Día 13 continuamos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 platos y vamos a empezar a cocinar. Chef, pon atención que no voy a repetir. Hacemos el queso, luego lo metemos al horno. ¿Entiendiste? Luego chop, le das clic, 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 clic. Luego rallamos el queso. El queso lo rollas de arriba a abajo, arriba a abajo. Mira, ¿qué bien se lo pasa el chef? Está prendiendo, pero como un máquina. Y creo que este es el último plato, si no me equivoco. Y chef, en prácticas, nivel 1. Por lo cual, en teoría, ya puede cocinar el solito. Sí, 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 mira, mira. Se pone a cocinar el chef, increíble. Vamos a darle un descanso a nuestro primer chef, que está un poco de felicidad en el mínimo. ¿Y en qué afecta que tengamos dos chefs? Bueno, pues básicamente, ahora lo de cocinar, lo podemos hacer en la mitad de tiempo. Estos clientes no van a perder tanto tiempo esperando su comida. Y en general, va a ir todo más rápido en el restaurante. O sea, que vamos a conseguir dinero más rápido. Vamos a traer de vuelta el descanso al otro chef, para que estos dos empiecen a cocinar juntos. Ahora el camarero es el que va a estar un poquito apresurado, pero tiene la bandeja, por lo cual puede entregar hasta 3 pedidos de una. Nuestro restaurante va joya. Y lo que va joya es el pago en tarjeta, que los que están aquí pagaron en tarjeta. No tengo que recoger el dinero y ya está llegando otra familia. Ya el restaurante es que va por sí solo. No tengo que hacer nada. Vamos a ver este restaurante. Welcome to restaurante mexicano. ¿Qué pasa? Tiene 4 estrellas y media. ¡Hala! Ah, mira, es esto. Este se compró lo de ordenar por la ventana, por el carro. Y aquí tiene un trabajador para eso. ¡Fua! Está increíble. Y mira la cantidad de gente que tiene. Y sí, sobre todo estoy viendo mesas de dos, mesas de muchas personas. ¡Hala! ¿Pero qué? ¿Pero hay baños? ¡Hay baños! A ver, están separados un poquito de manera rara, pero tiene baños. Increíble. Y aquí, bueno, una cocina gigantesca. ¿Qué pasa? Les tomo el pedido a todos, que encima me dan experiencia. Oye, me gusta tener dos chefs, ahora parece que va todo más rápido. Pero estoy viendo que mientras más niveles el chef, lo hace todo más rápido aún. Estos chefs hay que chetarlos. Y bien, día 3 he completado un nuevo plato. Vamos a ver qué podemos desbloquear y fajitas. En teoría, este es el último que me faltaba de México, por lo cual si lo selecciono, creo que acabo de completar al 100% la comida mexicana. ¿En qué afecta esto? La verdad es que no sé, pero supongo que será algo bueno. A ver, hay más variedad que los clientes pueden pedir. Y estoy viendo que cada comida tiene una receta. Y en el caso de maíz a la parrilla, tenemos una receta avanzada, con un grill y con un mixing counter. Los cuales, al parecer, no tenemos. Ya estamos a nada de llegar a los 600 para expander la tienda. Y con eso, también habrá que expander la cocina, para poder preparar aún más productos. Mira, pago con tarjeta, ¿cómo? A ver, ¿qué pasa con esto? ¿Se paga solo pago con tarjeta? Mira, se paga solo. ¡Ah, amigo! Nunca había visto esa animación. Y así es, tenemos 600. En teoría, si todo sale bien, le doy a parcela ampliada. Se expandió la tienda, ¿verdad? Pero un poco raro, ¿no? O sea, porque la pared se recorrió, pero están los huecos aquí. ¿Qué le hicieron a mi tienda? ¿Pero qué es este desastre? Uy, 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 uy. No estoy entendiendo nada. Vamos a cerrar para que los clientes ya no vengan. Y cuando se vayan estos de sus mesas, vamos a tener que hacer una recolocación de cosas. Porque nuestra tienda, hombre, un poco rara está. ¿Y cuánto espacio me dieron? Me dieron como que dos bloques a cada lado, ¿no? Aquí hay otros dos. Creo que sí. A ver, no es mucho, pero algo es algo. Lo que estoy viendo es que este juego te estafa mucho con las actualizaciones. Están muy caras. Desde que compré un frasco por 250, no me olvido. Nah, pero todo bien. Vamos a empezar vendiendo estas plantitas de afuera, que no las ocupamos de momento. Este pilar lo voy a mover hacia acá. Este otro igual. Ya que estamos, vamos a hacer nuestro restaurante bien. Oye, pero ¿cómo coloco más ventanas de estos? A ver, tienda. Ah, no, la moví a la tienda. No, para, para, para. Creo que es esta la ventana, solo que no tenemos el mismo material. Así que aparte de comprarla, tenemos que ponerle material. Y material sería madera, ¿no? Ah, no, sería de ladrillo. Solo que aparte tenemos que pintarlo. Ay, no te lo creo. Pero qué locura es esta. ¿Cómo tengo que hacer eso con todas las cosas? Pongo la tienda toda negra y se acabó. Voy a vender esta mesa. Esta otra también la voy a vender. Estas sillas también las vendemos. Y aquí afuera voy a colocar otra mesa de estas, de las grandes. Claro, el problema es que no tengo tanto dinero. Pero bueno, una mesa podemos colocar. Ahora, las sillas las colocamos por aquí. Y colocamos aún más las que me deje. Y bueno, hasta aquí la reforma. ¿Cómo, cómo? ¿Día 14 completado? A ver, gracias, día 15. Mira, tengo que conseguir dinero. Así que vamos a abrirlo. Pero ya estamos entendiendo lo que hay que hacer. Hay que ir poco a poco poniendo más paredes, poniendo más sillas, más mesas, más de todo. La cocina también la tengo que expandir un poquito. Pero es que claro, ocupo mucho dinero para todo. Lo siento, pero mi restaurante va a quedar deforme por un buen rato. Mientras tanto, voy a explorar un poco el mapa. Que veo que tengo una zona para teletransportarme a todos los sitios. A todas las tiendas de la gente que está en el server. Y a Lekea, la tienda de muebles. Así que vamos a ver, a echar un vistazo. Wendy, ¿qué me cuentas? Vendemos muebles a 25% de descuento. Y también ofrecemos un servicio gratuito de pintura. ¿Cómo? Nuestro rango de muebles cambia cada 6 horas. Ok. O sea, solo venden los muebles que están por aquí. Pero los venden a menor precio. Y encima, la pintura es gratis. Y por ejemplo, esta mesa, ¿cuánto me cuesta? 113. Y si me voy a mi tienda, esa misma mesa, que creo que es esta. Me cuesta 150. Oye, es una locura. Sobre todo para empezar, hay que aprovechar esos descuentos. Mira, voy a comprar esta planta. Editamos los colores. Algo que quede con el restaurante, como por ejemplo este. Y el segundo color, un café un poquito oscuro. Me gusta. Comprar. ¿Has comprado la planta? Supongo que está en mi inventario. Nos vamos a nuestro restaurante. Y a ver, ¿dónde tengo la planta? Ah, mira. Inventario, la planta. ¡Opa! Y voy a colocarlo por aquí. Me gusta, me gusta. Un poquito de decoración. Vamos a comprobar que no me estafaron. ¿Esa planta cuánto costaría? Costaría 50. La cumplí en 38. Ok. O sea, de verdad, tienen descuentos. Día 15 de completado. Voy a agarrar una hamburguesa de queso, que es del menú infantil, para darle un poquito de variedad. Y ya somos nivel 15. Tenemos un poquito de dinero. Así que vamos a terminar de colocar cosas, como por ejemplo, las sillas de aquí. De este lado, colocaré un par de sillas también. No puedo mover la mesa, porque está ocupada, pero después la moveremos. Y a ver, ¿cómo coloco la pared? Creo que no puedo colocar una pared solo de uno. Así que bueno, colocamos una pared por aquí y otra pared por este lado. Ahora, a estas paredes habrá que ponerle material, que va a ser de ladrillo. A esta igual, material de ladrillo. Y la vamos a pintar de este color. ¿Y quieres pintar todo? Pues sí. Lo pintamos todo. Perfecto. Ok. Ya, estas paredes que tenía aquí un poco mal colocadas están todas del mismo color. Y me gusta. ¿Pero qué les parece? ¿Cómo va quedando? Tenemos aquí en el exterior una mesa para 8, luego una mesa para 6 aquí entrando, 4 mesas individuales y otra mesa para 8. No está nada mal, ya son un montón de clientes. Y para ese montón de clientes tenemos dos chefs que están aquí a tope preparando comida. ¿Y qué tal van en felicidad? Mira, los dos chefs están al tope de felicidad. O sea, con esto podemos colocar más mesas e ir tirando. El camarero es el que le está costando un poco. Dos de felicidad. Pero bueno gente, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Y poco a poco vamos mejorando porque sí, vamos a llegar a ser el mejor restaurante de todos. Ya saben que si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse y comentar qué les está pareciendo el restaurante. Y nos vemos a la próxima. Adiós.